Para nosotros es un honor recibir a un amigo, es discípulo él de Dr. Leslie Kigo Los que estuvieron ayer en la conferencia se dieron cuenta como Dios lo usa Él estuvo predicando aquí con nosotros antes Él es una persona que ama mucho a Dios Él es originario de Sri Lanka Pero él ahora es el líder de la iglesia cuadrangular en Gran Bretaña Dios lo llevó de Sri Lanka para Gran Bretaña Para dirigir la iglesia y en Gran Bretaña Ven aquí, Ashu, ven aquí, big guy Ven aquí, Shani, tú también That's why I brought a Adriana, because I want the two of you guys to come Viene con su esposa La última vez que vino, vino solo Hoy viene con su esposa, con Cristiane Y déjeme decirle, mientras antes de recibirlo a él y darle el tiempo Este, yo estaba una vez, estaba orando en la madrugada A quien invitábamos para la conferencia, les comenté esto Y el Espíritu Santo me dijo, como a las dos, tres de la mañana Mándale un mensaje, mándale un mensaje a Sri Lanka Y yo le mandé un mensaje a Sri Lanka, como a las dos, tres de la mañana A los minutitos él me contesta Había un cambio de hora, porque él está en Europa Son ocho horas de diferencia de hora Ayer me di cuenta, porque él le contestó inmediatamente Porque dice que en ese momento, él estaba orándole al Señor Y le decía, ¿dónde voy a predicar cuando yo vaya a Los Ángeles? Y él estaba orando allá, y el Señor me estaba diciendo a mí Mándale un mensaje a Sri Lanka, en ese mismo instante Eso sí es, eso sí That's the way the Holy Spirit moves He was telling me to send you a message And you were praying about where you went So, vamos a recibir con un aplauso al Señor Por los siervos del Señor Good morning, it's such an amazing blessing And this is my first time to be with you And I'm so, so happy to be with you Es un honor estar con ustedes en este momento Me siento muy emocionada de estar aquí con ustedes Quisiera saludarles a todos ustedes con el amor de Jesús Muchísimas gracias por recibirnos Les damos saludos desde el Reino Unido Y todas las iglesias cuadrangulares en la Nación del Reino Unido Y desde nuestra iglesia, desde nuestra iglesia, Aguas Vivas El Señor todavía no ha terminado su obra en nosotros Él va a continuar ministrando su obra por el resto de esta tarde Así que estén listos para recibirlo Estén emocionados para recibirlo Porque Él va a hacer llover su presencia sobre nosotros Amén, amén, amén Levantemos nuestras manos al Señor Estamos listos para recibir muchas más cosas del Señor en esta mañana El Señor, Padre, te pedimos que nos permitas escuchar lo que tú estás diciendo Padre, yo quiero ver más allá de lo que puedo ver en lo natural Quiero escuchar el sonido del cielo en esta mañana Así que recibo, Señor, en esta mañana Recibo una medida de tu Espíritu en esta mañana Reciba, iglesia Reciba lo que el Señor está enviando a usted en esta mañana Sí, Padre Lo recibimos, recibimos esta mañana Porque el corazón del Señor está inclinado a bendecir su iglesia Para que esa bendición fluya a las naciones Para que esa bendición fluya a la ciudad Y el Señor nos usa y nos elige Para enviar su bendición por toda la iglesia Así que en esta mañana, en este momento Levanten sus manos de esta manera En una postura para recibir Envía tu bendición Envía tu bendición Envía tu bendición, Señor Para poder soltar esa bendición sobre esta ciudad Para poder soltar esta bendición en esta nación Algunos de ustedes necesitan pedirle al Señor que les permita expandir sus pensamientos Su manera de pensar Porque en su mente usted solamente puede pensar cosas pequeñas Pero Dios es un Dios grande Dios es un Dios grande Y Él está llamando a esta iglesia A soltar el Hijo de Dios Sobre esta ciudad Sobre esta nación Por todas las naciones Yo veo naciones Que el Señor está haciendo que ustedes envíen el sonido del cielo a esas naciones Así que oren Señor Abre mis ojos Abre mis ojos Dame fe para creer Permíteme soñar más grande Permíteme soñar más grande Gracias Señor Gracias Dios En el nombre de Jesús Amén 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 Él nunca había viajado a otros lugares Pero en su primer viaje fuera de su país Este joven era de la nación de Sri Lanka Él fue a Tailandia Para una conferencia Para una conferencia Y en ese lugar Él recibió su primera palabra profética Y la palabra profética decía El Señor tiene una visión mundial para ti El Señor tiene una visión global para ti Y este joven no podía creer esto Porque este joven nunca había viajado fuera de su país Este joven todavía no estaba casado Así que Dios tenía que encontrarle una esposa Este joven De la pequeña isla nación de Sri Lanka Desde ese momento nos tomó 10 años Para que Dios nos enviara al Reino Unido Y ahora poco a poco a las naciones La razón por la cual estoy compartiendo esta historia Es para que ustedes tengan fe para creer Para creer más allá de lo que en este momento creemos Aún para los jóvenes que están en este lugar No tengan temor de creer No tengan temor de creer Porque nosotros creemos en un Dios grande Nosotros creemos en un Dios todopoderoso En esta pequeña isla En el océano Índico Pero el Señor ha usado esta nación Y el mismo Dios puede usarte a ti Para traer el sonido del cielo a la ciudad Sobre esta nación Sobre esta nación A todas las naciones Así que comience a soñar Comience a escuchar Lo que el cielo te está hablando Amén En esta mañana quisiera compartir con ustedes En esta mañana quisiera compartir con ustedes Acerca de escuchar De escuchar El sonido del cielo Y soltando este sonido sobre la tierra Y si pueden venir conmigo a Primera de Reyes capítulo 18 Y vamos a leer una porción de la historia de Elías Y él dice que él era un hombre como tú y como yo Él era un hombre que experimentaba temor Él era una persona que huyó cuando Jezabel habló Él era una persona que huyó cuando Jezabel habló Él era una persona que huyó cuando Jezabel habló Él era un hombre que experimentó depresión Y sin embargo Él fue un hombre que cuando escuchó el sonido del cielo Él fue fiel a ese llamado Así que leamos el versículo 41 Primera de Reyes capítulo 18 Y él dice Entonces Elías dijo Acaba Sube, come y bebe Porque una lluvia grande se oye Este es un sonido de una lluvia grande El contexto de esta historia Es que Elías había proclamado una sequía Tres años y medio Israel se había ido por el mal camino Ellos estaban adorando ídolos Ellos estaban adorando un Dios que se llamaba Baal Y antes de esta ocasión Elías Elías había tenido una batalla Una pelea Con 450 profetas de Baal Y el poder de Dios se manifestó en ese lugar Y destruyó a esos profetas Es interesante cuando el mal fue removido Que Elías comienza a escuchar el sonido venir Pero también nosotros podemos ver en esta sección Que Baal era conocido como un Dios de la fertilidad Así que las personas creían y adoraban a Baal Cuando ellos necesitaban tener hijos Pero él también era visto Como un Dios que traía el fruto de la tierra Cuando la maldición vino sobre la tierra Y Dios dijo no más lluvia Era un ataque en contra de Baal Era un ataque en contra del poder de Baal Porque sin importar cuánto gritaban los profetas de Baal Nada sucedía Nada sucedía Pero cuando Elías se movió Cosas comenzaron a suceder Cuando la iglesia se mueve Cuando la iglesia cree en el Dios poderoso La atmósfera comienza a cambiar Y Dios comienza a moverse Dios comienza a moverse En vez de la iglesia estar en temor Dios está llamando a esa iglesia Que se levante una vez más Él está moviéndonos a levantarnos una vez más Y a tomar el lugar al cual él nos está llamando Amén You know Elías era solamente una persona Just one man Él era una persona nomás Y nosotros vimos cosas asombrosas suceder Dios solamente necesita una persona Y esa persona eres tú Dile a la persona a tu lado Esa persona eres tú Dios solamente necesita un corazón dispuesto Así que comiencen a imaginarse esto La nación que está experimentando una sequía Yo no necesito decirles a ustedes que es una sequía Porque ustedes acabaron de experimentar una sequía Aquí en este lugar Pero anoche no hubo ninguna sequía Y nosotros estábamos diciendo Señor Que esta sea la lluvia del Espíritu Amén 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 So As we read here Mientras leemos esto Elías le dice a Cab He says Anda Sube y come Pero yo voy a orar El mundo va a estar comiendo y bebiendo Pero el Señor está llamando a su iglesia A que se ponga de rodillas y ore Ahora ponga atención a lo que Elías está diciendo Porque una lluvia grande Se oye Díganme algo ¿Estaba lloviendo? ¿Estaba lloviendo? No Entonces ¿Dónde escuchaba este sonido? Él escuchó el sonido en el Espíritu Él escuchó este sonido en el Espíritu El Espíritu Santo está trayendo sonidos del cielo a las temporadas Él escuchó algo que ninguna otra persona estaba escuchando That there was rushing rain Estaba escuchando la lluvia Not just a little bit of rain No solamente un poco de lluvia But it was going to pour Pero iba a llover a cántaros There's going to be thunder and lightning Iban a haber truenos y relámpagos What are you hearing this morning? ¿Qué es lo que usted está escuchando en esta mañana? Over this season En esta temporada What is God releasing into your ear? ¿Qué es lo que el Señor está enviando a tus oídos? What is God releasing over your spiritual ears? ¿Qué es lo que el Señor está revelando a tus oídos espirituales? In what He is going to be doing En lo que Él va a hacer Elijah saw drought Elijah saw that it was all dry But he heard something that was different Pero Él escuchó algo que era diferente He heard rain Él escuchó lluvia So God wants us to hear The sound He is releasing El sonido que Él está enviando The word sound there La palabra sonido En este contexto It's simply about a calling A calling through a voice Un llamado a una voz Or a calling through some sound Un llamado a un sonido So it was literally a proclamation That Elijah heard Esta era literalmente una proclamación Que Elías había escuchado Before God does something Antes de que Dios haga algo Él lo anuncia He announced to Noah That rain was coming Él anuncia Él anuncia Que una lluvia viene Él anuncia Él anuncia Él anuncia A las personas Del Antiguo Testamento Que Él era el Redentor Y Dios comienza a anunciar Y en esta historia Elijah hears that announcement Elías escucha ese anuncio Because the announcement Comes before the actual Porque el anuncio Viene antes de que el evento suceda You know If you look at a waterfall Si usted ve Si usted observa una cascada Or if you don't see But you hear Usted no lo ve primero Lo que usted Lo que pasa Es que usted primero lo escucha Escucha primero el sonido Y luego usted sabe Que es una cascada I remember When the Asian tsunami Happened Yo recuerdo Cuando el tsunami El maremoto en Asia sucedió All the animals All the wild animals In the jungle Todos los animales En la jungla Were missing Se habían ido Because they heard a sound Porque ellos escucharon Un sonido Un sonido De destrucción Venir People did not hear that sound Las personas no habían escuchado Ese sonido So people went to see What is this Why isn't there Any water Y las personas Comenzaron a ver Por qué no había Ninguna agua En las orillas Porque el mar Se había Se había apartado Se había ido Pero los animales Se huyeron De eso Necesitamos escuchar Como esos animales Animales espirituales Necesitamos escuchar No como el mundo escucha Necesitamos escuchar En la manera en que el Espíritu Santo Está enviando ese sonido Hacia nosotros Porque nosotros vivimos No como el mundo Pero como el Espíritu de Dios Nos ha llamado Nosotros vivimos Como personas del reino Y yo creo que en esta temporada Dios está enseñando a su iglesia Lo que significa Vivir como una persona del reino Vivir como una persona del reino Elías escucha el sonido Y él le dice a Cap Sube a comer y a beber Pero elías va y comienza a orar Él va a la cumbre del Monte Carmelo Y comienza a orar En el mismo lugar Que él había ganado esa victoria En el mismo lugar Que él había ganado esa victoria Necesitamos regresar Al lugar de la victoria Y de la resurrección El lugar de la cruz Y la resurrección Es el lugar de nuestra victoria Y él comienza a orar Él comienza a orar Así que él ora la primera vez Y él envía a su siervo Giesi Y pregunta Giesi Yo estaría esperando Rayos Y truenos Y relámpagos En ese momento Pero ¿qué fue lo que sucedió? Nada Diga nada Así que él ora nuevamente Nada No Él ora tres veces Y nuevamente Nada Nada ¿Cuántos de ustedes Se darían por vencido En ese momento? Vamos Vamos ¿Cuántos de ustedes Bueno Yo escuché la lluvia Quizás es para el siguiente mes Pero él continuó Cuatro veces Cuatro veces Cinco veces Seis veces Man You know You can just imagine Elijah's servant going ¿Usted puede imaginarse El siervo de Elías Perfejo? ¿Seguro que escuchaste? Prase again Él ora nuevamente Y él ve una pequeña nube No se dé por vencido orando Elijah prayed Elías oró No porque cosas habían sucedido O no habían sucedido Elijah prayed Elías oró Porque él escuchó El sonido del cielo Porque él escuchó El sonido del cielo Porque él escuchó Él oró Porque él escuchó Él no se dio por vencido Cuando escuchamos El sonido del cielo No nos damos por vencido Porque usted sabe En su corazón Yo escuché Lo que escuché Lo que escuché Lo que escuché Nosotros no lo hemos visto Pasar inmediatamente Pero estamos hablando Eso Estamos declarándolo ¿Do you know That each time You testify Cada vez que usted Testifica Usted profetiza Porque en Apocalipsis 19 Tenses Apocalipsis 19 The testimony of Jesus Is the spirit of prophecy So when God gives you That sound Porque cuando Dios Le da a usted Ese sonido You testify Usted testifica Usted habla El testimonio de Jesús Usted comienza A profetizar Y usted ve A Dios mover Así que Elías Continúa orando Un hombre El cielo envía sonidos Emite sonidos Nosotros vimos Leímos Acerca de un sonido En el video De Hechos Capítulo 2 Versículo When the disciples Were all together Cuando los discípulos Están juntos Ellos no sabían Lo que iba a pasar Jesús solamente Told them You wait Jesús solamente Les dijo Esperen So they waited Así que ellos Esperaron Y ellos estaban Alabando Y llorando Y la palabra De Dios Dice That suddenly Que de repente There came A sound From heaven Vino un sonido Del cielo Suddenly De repente Vino un sonido Del cielo Me encantan Esas cosas Que suceden De repente De Dios Antes de que El Espíritu Santo Fuese enviado Hubo un sonido Que vino Del cielo Hubo un anuncio Que dijo El Espíritu Está viniendo Estás listo Recibe El Espíritu En los días De antiguos Cuando un rey Iba a una ciudad Antes de que Él entrara En la ciudad Ellos anunciaban Su entrada Y eso es Lo que el cielo Hace Así que Cuando se escuchan El sonido De un viento Soplando Entonces Vino el Espíritu Santo El año pasado Tuvimos un campamento Para jóvenes Y al principio De esa tarde Hubo un sonido De gusto Porque los jóvenes Y jovencitas Que estaban En ese lugar La palabra Era de que Ellos estaban Siendo Abrazados Por Madres Y padres Y había Un sonido De gozo Poco tiempo Después Nadie Oró Sobre ellos De repente El Espíritu Santo Vino sobre ellos De 50 a 60 Jóvenes De repente Fueron bautizados En el Espíritu Santo Nadie había Orado por ellos Pero hubo Un sonido De gusto Que fue enviado Y hubo Un avivamiento Entre los jóvenes Necesitamos Escuchar Lo que el cielo Está diciendo Y necesitamos Enviar Ese sonido Sobre la tierra Porque eso Fue lo que Elías Él no dijo Sencillamente Bueno ya escuché El sonido De la lluvia Y ya estoy contento Con eso Pero él hizo Algo acerca Porque cuando Dios Envía El sonido Sobre su iglesia No es solamente Para que nosotros Como iglesia Nos alegremos Pero es para que Ellos tomen Y para que Lo envíen A las naciones Para que Lo envíen A su familia Para que Lo envíen A su ciudad Para que Esto se vuelva En una realidad So that It becomes A reality Para que Se convierta En una realidad Cuando el sonido Es enviado Es un anuncio De lo que Está por venir Pero envía It releases Victory Envía victoria Y actividad Angelical Y en ese momento Los ángeles Empiezan a trabajar Para poder Llevar a cabo Las cosas Que van a suceder Y es en ese momento Donde las realidades Del cielo Comienzan A ser reveladas Es una revelación De las realidades Del cielo Sucediendo En la tierra En Génesis 1 Versículo 2 Se nos dice Como la tierra Estaba vacía Y en caos Y se dice Que el Espíritu De Dios Se paseaba Sobre las calles The Holy Spirit Was going over The darkness He was waiting For something What was he Waiting for He was waiting For the Father To say Let there be light He was waiting For the word Of the Father To be released The Holy Spirit Is waiting For the church To release To release The word For the church To release The sound In Joshua Chapter 6 We see again What the sound Being released Can do As they begin To praise And worship And make a sound When the walls Of Jericho Began to come down The walls Of Jericho Began to fall They were not In fear The enemy Was in fear But how often Is the church In fear Because of the Mountain That is before Them God is asking You See Jesus What did Jesus Say about the Mountain Did he say Get scared Of the mountain Did he say Run away From the mountain What did he say Speak Habla Speak Habla Habla I'm having a Spanish lesson Right now Amen See Jesus said Speak Make a noise Bring forth The sound of heaven Against your mountain To see the mountain Being removed Because it is so important That we bring forth The sound of heaven When Lazarus was dead Jesus Outside the tomb Lazarus Dead body Was waiting For the command And Jesus Said Lazarus Come forth Lazarus Come on out Lazarus Sal Fuera You want to Bring things To life You begin To speak The sound Of heaven You begin To speak The word Of Jesus Because the Holy Spirit Is waiting He will not Do What you Need to do He will not Do What the church Needs to do See right now In this season We are helping People To encounter The Holy Spirit And God Has been Talking to us In different ways Now if we just say Okay wow God is talking to me I'm so happy About it And if we don't Do anything Nothing Will happen Because the Holy Spirit Will not do What I'm supposed To do The Holy Spirit Will not do What you and I Are supposed to do To release To release The sound of heaven To release What he has been Speaking over us You know the story Of Philip And Nathaniel Ustedes Han escuchado La historia Acerca de Felipe Philip Met The Savior But here's something Jesus Saw Nathaniel He was waiting For Philip Did you get What I said Nathaniel Had not come To know About the Messiah Yet Nathaniel No había Escuchado No había Conocido Acerca de Jesus Todavía Pero Jesus Vio a Nathaniel And wanted Philip to go And call Nathaniel Who is Jesus Wanting you to call Who is Jesus Wanting you to call So that they may Come to know him He's waiting for us Because God sees Nathaniel But he waits For Philip But he waits For Philip Hallelujah What is the sound You are hearing Heaven Speak over you What is the sound You are hearing Heaven Speak over you What is the sound You are hearing Because even as I was praying This morning I heard it very clearly That God is releasing A sound over you For you to release For you to release All this Over this nation Into the nations Don't just look at Your pastor Because he's talking To the church Usually when a prophetic Word comes It's like Okay pastor What are I going To do about it How do I know Because I'm a pastor But it's like What am I going To do about it Because the Holy Spirit Is waiting For partnership Elijah was one man Elijah was one man He was a man Like you and I So this morning Let's ask God To release that sound So that when you hear That sound You begin to release That sound Over your community Over your people Over where God Has placed you Sobre el lugar Donde el Señor Nos ha puesto Brother God Is releasing A sound of freedom Over you God is releasing A sound of freedom Over you That you may speak That sound of freedom Over those around you Hallelujah Let's begin to pray Right now Let's begin to pray And let's begin To ask God To release That sound of freedom Let's end up Right now Hallelujah Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Lord Thank you Father Thank you Lord The sound of heaven The sound of rushing wind The sound of rushing rain The men and women In the Bible Hear the sound Before each season In the Old Testament You heard a sound Being released Before most festivals A sound was released And you know We're going to believe God To release a sound Over each one of you You know We're going to just pray Right now But you're going to You're going to go home You're going to go On your mountain You're going to hear What is heaven Speaking over me And we're going to Go to go to our house To hear what is heaven Speaking over me Amen Because your sound The sound you hear Because your sound The sound you hear Is going to bring freedom It's going to bring Victory It's going to bring A revival He's going to bring A revival Hallelujah Hallelujah Thank you Lord Thank you Jesus Thank you Lord Thank you Father Thank you God Let's begin to pray Right now Say Lord Jesus Father we ask Lord that you Would open our ears That you would Open our ears And the Lord That we would hear The sound of heaven The sound of heaven The sound of heaven The sound of heaven The sound for this season The sound for this generation God the sound for my family God the sound for my church Lord the sound for my church Lord the sound for Echo Park The sound for Los Angeles The sound for the United States The sound for the nations God release that sound Father right now Release that sound Father Let's just begin to pray In the spirit Begin to open your mouth And begin to pray in the spirit Begin to pray in the spirit Alleluia 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 Open your mouths Open your mouths And begin to just release Even in the spiritual language Thank you Lord Oh Oh While just sitting there During the worship I just saw this vision Of the church And I just As I opened my eyes The Lord was just showing me Fire 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 Coming out of your mouth Fire Fire And there was so much Power And authority That was coming out of your mouth That was coming out of your mouth And I sense the Lord Saying to you as a church The enemy Is so Frightened Of you right now Because there's a season That's God bringing you Where the alignment Is changing The atmosphere Is changing The atmosphere Is changing Because as you Begin to hear that sound And you bring it forth Out of your mouth Things are gonna start to change Things are gonna start to change The enemy The enemy Is aware of that Is aware of that And it's gonna come through The power of the Holy Spirit The power of the Holy Spirit The power of the Holy Spirit And God wants you to know And God wants you to know That you have to be aware Of the words that come out of your mouth That you have to be aware Of the words that come out of your mouth Be aware That you speak life And not death Tienes que ser muy cuidadoso De hablar vida In your day-to-day life In your day-to-day life In your day-to-day life Be aware That you speak encouragement And not discouragement Asegúrate de hablar Ánimo Y no desánimo Be aware That you speak hope And not darkness Tú hablas luz Y no tinieblas I sense the Lord Is also speaking to most The young people In the room right now Y siento que el Señor Está hablando principalmente A los jóvenes El día de hoy God wants you to know That you are the Sphere of influence That you are a woman A man That God has placed right now At this time At this season Y siento que el Señor Te está diciendo Que Dios Te ha puesto En un lugar estratégico Para una temporada Como esta Sea que estés En la escuela O la universidad Donde sea que estés God has placed An anointing Over you That you will speak Life into your places And you are going to know That the prayer you pray Is going to change The atmosphere God is placing God is placing That anointing Over each and every Single one of you He's called you And appointed you Dios te ha llamado Y te ha asignado Te ha puesto You know right now Just place your hands On your ears On your mouth And say God So one hand on your ear One hand on your mouth Say God I say yes I want to hear that sound I want to hear that sound And I want to proclaim It with my mouth And I will receive that word And it will change In Jesus name It will change my family It will change my life It will change my city Because God That's what you have spoken Over me today That when I hear The sound of heaven God I will speak Life into Jesus name Vida en el nombre de Jesus Oh Rabashire De la 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 Thank you Lord Thank you Lord Worship team Singers musicians I believe there's a sound God is releasing Over you guys Yo creo que el Señor Está enviando Está soltando Un sonido sobre ustedes That as you Begin to hear that sound Mientras ustedes Comienzan a escuchar Ese sonido As you begin to Sing that sound Mientras ustedes Cantan No es un ruido Es un sonido Hay una diferencia Grande El sonido Tiene orden Que ustedes Van a comenzar A cantar De manera profética Proféticamente Sobre estas personas Y mucho más allá De ellos Todavía Y el ánimo Que quiero dar A ustedes Que se comiencen A escuchar Y le piden al Señor Aquellos que escriben Canciones Piden al Señor Que les revele En el sonido En el sonido Del cielo En el sonido Del cielo Si Ya está sucediendo En este momento Mientras usted Habla Mientras ustedes Hablan Mientras ustedes Comienzan a hablar Ustedes van a ver Liberaciones Sucediendo Ustedes van a ver Mientras ustedes Tocan No van a hacer Solamente canciones Sino que también Son instrumentos Y los instrumentos Van a comenzar A profetizar Los tambores Aunque tú Estás allá La batería Aunque tú Estás allá Al fondo Mientras El Señor Comienza a darte Comienza a darte El sonido Que va a haber Va a haber Una apertura Que va a venir Levante sus manos En este momento Padre en este momento Oremos sobre el equipo De alabanza En este momento Padre Envía Envía Una unción Sobre ellos Recibelo En este momento Recibelo En este momento Que el sonido Del cielo Sea enviado A ti El sonido Del cielo Ustedes lo están Experimentando El sonido Del cielo Está siendo enviado Están sonando Sobre ustedes En nombre de Jesús Release that sound Let them hear it Let them hear it Receive it right now Receive it right now Receive that anointing Coming over you Receive that anointing Coming over you Right into your spirit Right into your spirit In this moment And beginning to sing Beginning to sing Beginning to sing Beginning to declare Beginning to prophesy In Jesus name 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 Receive it Receive it Receive it Receive it Receive it Yo te veo aún entre las noches Que Dios está dándote imágenes Y estas imágenes van a venir en tu alabanza Y yo sé que está sucediendo esto Está sucediendo, ¿verdad? No tengas temor de dar lugar a esas imágenes No tienes que ser perfecto No esperes que todo esté perfecto Si no esperas que el Espíritu Santo comience a moverse Es lo que el Espíritu está impartiendo sobre ti Y es tiempo de que salga Es tiempo de que tú comiences a dar lugar a esas imágenes Mientras las ves y hablarlas vas a ver cosas sucediendo Vas a verlo viniendo a la tierra Recíbelo, recibelo, recibelo Right now, recibelo, recibelo Recibelo, recibelo In Jesus name En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús He's all over you recibelo a fresh wind a fresh wind go wow don't be scared saying I don't know it's not you know I'm not one of the guys you know up there Elijah was one man Elijah was one man for God in Jesus let that anointing flow right now let it let Lord let music be heard right in her spirit and as you begin to hear begin to write them begin to you know walk around with a little notebook because you have to do that that as you know suddenly it's going to come suddenly you're going to hear suddenly you're going to you're going to hear you're going to hear you're going to hear you're going to hear praise you God thank you Lord and I just release a vocation joy I'm going to hear you thank you Father you're going to hear me I'm going to hear you Holy Spirit you know what the Lord he is reminding me the victory that he overshed out j You're going to hear you God He's going to hear you Señor, muy quietecitos adorando al Señor. Yo te veo que eres una persona que estás declarando. Muy quietos ahorita. Adorando al Señor, adorándolo a Él. Hay una autoridad que está fluyendo. Hay una autoridad que está fluyendo de ti. Comienza a sueñar grande. Mira a tu Dios como un Dios todopoderoso. No lo veas de acuerdo a tus ojos o como tú te sientes así. Mira a tu Dios como un Dios todopoderoso. Mira a la mía, la mía, la mía, la mía. Yo veo que el enemigo va a estar en el nombre de Jesús. Yo envío esta opción sobre Él. Yo doy lugar a esta opción sobre Él. Jesús. Oh, oh, oh. Siga adorando a Dios. Oh, Jesus. Jesus. Oh, oh, oh. Yeah. I was thinking of doing that. I knew I was doing nothing. Todos los jóvenes menores de 30 años pasen inmediatamente aquí. Jóvenes menores de 30 años. Run. Cúrense. Oh, there's an anointing for young people today. Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Porque queremos agarrarlos de colegio también. Thank you, Father. Thank you, Lord. Aunque usted esté casado, si usted es menos de 30, pase. Thank you, Father. All the young people. All those who are jóvenes. You know, one of the exciting things. Hay muchas cosas emocionantes. It's when you move in the Spirit. It's when you move in the Spirit. It's nothing of what your generation can give you. Esto no es nada que puedas obtener de esta generación. Que puedas recibir de esta generación. Cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo. Yo nunca fui el mismo. Así que en este momento. Dígale al Señor. Señor, yo quiero de tu Espíritu. Yo quiero de tu Espíritu. Yo quiero de tu Espíritu. Padre, en este momento. En el nombre de Jesús. Levante tus manos. Voy a orar. Y muchos de ustedes van a experimentar. El Señor viniendo sobre ustedes. Y están separándolos a ustedes. Una generación. Ustedes van a ser una generación que van a liderar una generación completa. Padre, en este momento. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven sobre esta nueva generación. Espíritu Santo, ven sobre esta nueva generación. Espíritu Santo, ven. Recibe, 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 recibe. Recibe el Espíritu de Dios viniendo sobre ti. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe. Come on, recibe. Recibe. Keep hungering. Keep receiving. Comienza. Keep receiving. Comienza a anhelar. Comienza a anhelar. Recibe, recibe. Recibe, recibe. Recibe en este momento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, oh, oh. Come on. Yes, yes, yes. Let that river flow. 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 Father, right now. Father, in this name. Jesus, in this name. Jesus, in this name. Jesus, in this name. Jesus, in this name. Receive, receive. 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 Come, Lord. Come. Receive. Power. Father, Holy Spirit, Father. Receive right now. Jesus, soul. Soul. Oh. Soul. ¡Qué es la verdad con gracia! ¡No te despertar la vida con nutricUL pelos colores! ¡Shit de irme愛os los colores al finger! ¡Fie de irme preparator! ¡Fie de irme a través! ¡ remember, unidos con stylo en traducción! ¡Vaya unidos los colores! ¡Hasta de intercambio! ¡Fuéramos garras en vuestra generación! ¡Fuéramos garras en vuestra generación! ¡Yes! ¡Yes! ¡Take that fire! Dough, cheese, ¡Yes! 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 ¡Fire, fire, fire! ¡Come, come, come! ¡Come, come, come, come! ¡Yes! 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 ¡More, más, más! Y agua viva fluye en mi ser Subverde en tu gracia Cielo abierto inundándome Restaurar en tu gloria Y agua viva fluye en mi ser Subverde en tu gracia Cielo abierto inundándome Restaurar en tu gloria Espíritu Santo ven como fuego Que consume, me consume Y en tu presencia a ti me rido En tu gloria, por tu gloria Espíritu Santo ven como fuego Que consume, me consume En tu presencia a ti me rido En tu gloria, por tu gloria Agua viva fluye en mi ser Subverde en tu gracia Cielo abierto inundándome Y restaurar en tu gloria En tu gloria, por tu gloria Espíritu Santo ven como fuego Que consume, me consume En tu presencia a ti me rido Que en tu gloria Que en tu gloria, por tu gloria Espíritu Santo, por tu gloria Espíritu Santo ven como fuego Que consume, me consume Y en tu presencia a ti me rido En tu gloria, por tu gloria En tu gloria Mi agua viva fluye en mi ser Subverde en tu gracia En tu presencia a ti me rido Cielo abierto en tu gloria Cielo abierto inundándome ifie en tu gloria esta hora en tu gloria Hijo marion wasteena En tu gloria, por tu gloria mi ser resúbeme en tu gracia cielo abierto inundando ven y restaura en tu gloria Espíritu Santo ven como fuego que consume que consume en tu presencia a ti bendito en tu gloria por tu gloria Espíritu Santo ven como fuego que consume que consume que consume en tu presencia a ti me brindo en tu gloria por tu gloria 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 Gracias por ver el video Tu santo, ven como fuego Me consume, me consume En tu presencia a mi herido Por tu gloria, por tu gloria Espíritu Santo, ven como fuego Me consume, me consume En tu presencia a ti herido Todo el grupo de danza pase al altar conmigo inmediatamente Grupo de danza inmediatamente Continue Mikey Just hurry up You don't have to be in uniform, just hurry up Danza team On the altar right away En tu presencia a ti herido Tu santo herido Los pastores siguen ministrando Come here Come here, come here That every time they beat on that tambourine You feeling it, huh? I know It is God Every time they beat on that tambourine Every time they hit it There will be a release of fire from the Holy Spirit Move forward girls, move forward Move forward, move forward, move forward Sigue la adoracion, sigue la adoracion Continue with the worship, continue with the worship rukturats Torados Oy 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 Oh, la llama Oh, la llama La llama, la llama ¡Gracias! 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 Espíritu, ven ¡Gracias! Espíritu Santo Ven como fuego Que con su fe Me consume en tu presencia, a ti me rindo, en tu gloria, por tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego. Me consume, me consume en tu presencia, a ti me rindo, en tu gloria, por tu gloria. Y agua viva, fluye en mi ser, en su tenés, en tu gracia, cielo abierto. Y dudando de restaurar, en tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego. Me consume, me consume, en tu presencia, a ti me rindo, en tu gloria, por tu gloria. Ven como fuego, me consume, en tu presencia, a ti me rindo, en tu gloria, por tu gloria. Y agua viva, fluye en mi ser, en su tenés, en tu gracia, cielo abierto. Y dudando de restaurar, en tu gloria, en tu gloria, en tu gloria. Cielo abierto, inundando de restaurar, en tu gloria, Espíritu Santo, ven como fuego. Cielo abierto, en tu gloria, en tu gloria, en tu gloria. Cielo abierto, en tu gloria, en tu gloria. Cielo abierto, en tu gloria, por tu gloria. ¡Gracias! 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 Van a ir mucho más lejos Que nosotros En el poder del Espíritu Santo Se van a acostumbrar a moverse en el poder Caminar en el poder Andar en el poder En ese mover tuyo Jesús ¡Gracias! No hay nada más bello Que cuando Él derrama su Espíritu sobre nuestro joven ¿Ustedes sabían eso? Porque Él hace como Él hace Denle un aplauso a Él ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los que puedan, tomen su lugar Los que si no, quédense donde están No hay problema ¡Ay! Yo sé que está en mi silla ¿Qué es en esa silla? No se preocupe Queremos Quiero que bendigamos al siervo del Señor Este día Él no me ha pedido nada George no le traduzcas Vamos a bendecirlo Amén Padre bendice esta ofrenda Que los servidores están ya listos Para hacer esto Bendecimos el avivamiento Que está pasando en Inglaterra ¿Cuántos bendicen el avivamiento Que está pasando en Inglaterra? Un mover Los ángeles, Inglaterra Dios nos está conectando Fíjate que interesante esto Nosotros lo bendecimos En este día Así que Y los queremos mandar bendecidos En este día Amén Pasen pastores Gracias por haber sintonizado esta mañana El servicio aquí con nosotros En Angel's Temple Congregación Hispana Es un privilegio Haberles presentado la palabra del Señor Pero antes de que Terminemos esta transmisión Te queremos decir Que si no has aceptado a Cristo Jesús En tu corazón Que este es el día De abrir tu corazón Y de aceptar el regalo de Dios En su Hijo Jesús Aquel que fue a la cruz Que murió por nuestros pecados Para darnos la vida eterna Para que podamos ser parte De la familia divina No importa lo que haya pasado En nuestra vida La sangre de Cristo Nos limpia De toda nuestra maldad Si tan solamente Abrimos nuestro corazón a Él Así que en este día Te voy a pedir Que te repitas esta oración conmigo Y le digas Señor Jesús Me acerco a ti Y te pido De que tú vengas a mi vida Te entrego mi corazón Límpiame De todos mis pecados De toda mi maldad Te acepto como mi Salvador Como mi Señor Y aquí en adelante Quiero vivir para ti Si tú hiciste esta oración Te voy a decir Que ahora eres parte De la familia divina Ya que todos aquellos Que venimos Y le aceptamos a Él Con todo nuestro corazón Pasamos a ser Hechos hijos de Dios Si algún día Estás aquí En la área de Los Ángeles Visítanos Nuestros servicios A las 11 de la mañana Y a las 6 de la tarde Dios te bendiga Y te guarde Y te siga bendiciendo